Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha vuelto en la cura, reina sobre la humanidad, jóvenes acabados, niños abandonados, a precio del no ser, ni decidiendo sol, no dirás. No te quedan la justicia y la venganza, no te quedan el castigo y la razón, porque callas tú, Señor, y nos olvidas, como puedes permitir tanto dolor. Dime dónde está el Dios, el Dios de días, que de vez en cuando se deja morir. Cuánto tiempo tardará tu espíritu en venir. Necios con niños, tal vez cachorrillos. No nos gusta dudar, ni nos gusta preguntar, aquello que hace que a los amigos se va. No nos gusta dudar, ni nos gusta dudar, ni nos gusta dudar, ni nos gusta dudar. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu, si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora sí, me tengo un varón valiente, si te hablaré, ¿y dónde contestarás a mí? ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo por mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que en Babilonia, prefirieron ser quemados a ser él? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde están los sucesores de tu sueño? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde están los sucesores de tu sueño? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Si mi pueblo se humillara de buscarse Renovar así su entrega y su fe Si me amas y como amas sus caminos Si un vida se prospecó en pie ayer Viva que rían las ventanas de los cielos Y la tierra hoy verían mi poder Viva santo a un repito con tu daño Tus carnes veré y viviré